aliméntelos con whiskas todos los días whiskas es el alimento completo que mantiene a los gatos saludables y felices es carnoso y suculento con el sabor que los gatos prefieren y vitaminas y minerales como calcio para huesos y dientes sanos whiskas el alimento para gatos preferido en el mundo